Hola chicos, gracias por estar acá. El día de hoy ya han pasado un mes o más de un mes desde la última vez que subí video. Para los que me siguen en Instagram o para las y los que me han seguido durante todo este tiempo saben perfectamente, me fui para Guadalajara a someterme a una cirugía plástica. Mi cirugía fue el 28 de abril. Estoy casi exactamente a seis semanas post-operatoria. Entonces les voy a contar toda mi experiencia y por qué fue que yo escogí Guadalajara esta vez en vez de Tijuana. Porque saben que la última vez fui a Tijuana a hacerme un mami makeover. Agarren su cafecito porque el chisme va a estar un poquito largo. Bueno, resulta de que, ustedes saben de que hace tres años me había hecho yo un mami makeover que consistió en levantamiento de busto más implante. Me pusieron unos implante de 400cc hace tres años y también me hicieron una lipectomil. El problema fue que ya con el tiempo fui presentando como dolor de espalda y ya no me gustaba el aspecto de cómo se miraba el pecho. Entonces decidí que era tiempo para retirarlos, levantarlos un poco más y poner un implante más pequeño. Eso fue exactamente lo que hice tres años después, ahora que estuve en Guadalajara este abril. Básicamente lo que me hicieron fue un levantamiento de pecho con la cicatriz en forma de T invertida o como le llaman también en forma de ancla. De esta manera hay un mejor levantamiento o mejor proyección y pues me pusieron unos implantes de 360 CC. La vez pasada tenía 400 o menos. Esta vez me retiraron bastante tejido y hicieron el seno más pequeño, con muchísimo más elevación, más proyectados. O sea, básicamente el doctor hizo magia. En este momento no se puede apreciar porque traigo el brasier quirúrgico. Más adelante les voy a estar enseñando mis resultados. Esto fue lo que me hice. Reducción, levantamiento y cambio de implantes. Eso fue lo que me hice. Yo les había explicado que cuando uno se hace una... Tengo un pelo, ¿qué? Cuando uno se hace una lipectomía o un tummy tuck, no te hacen liposucción en lo que es el abdomen. O sea, en la parte de acá es muy riesgoso hacer liposucción porque puede haber necrosis o muerte del tejido. La liposucción que me hicieron a mí cuando me hice el mommy makeover fue básicamente en los flancos y en la espalda. Esa fue la única liposucción. ¿Qué me hicieron? Cuando me hice el mommy makeover que fue en Tijuana con el doctor Manuel Gutiérrez. Es muy reconocido en Tijuana. También le dicen el doctor Tijuana. Fue con él hace tres años. Yo no me hice liposucción en la parte del abdomen acá adelante. Sin embargo, pues el abdomen me quedó planito. Por lo general, muchas mujeres que nos hacemos este procedimiento. esperamos a sanarnos y luego hay un segundo round que le llaman o que vuelves a hacerte otra lipo para perfeccionar las cosas que no quedaron bien en la primera. En mi caso, lo que hice fue hacerme una marcación abdominal y esta vez fui con el doctor Gonzalo Núñez. Él opera en el hospital Inovare. Para los que son familiarizados con Guadalajara, saben que el hospital Inovare es muy reconocido por la especialidad. Es cirugía plástica. La mayoría de los pacientes es cirugía plástica. Bariátrica es para bajar peso. Bariátrica es para los pacientes que después les hacen cirugía para que bajen de peso, ya sea con la manga gástrica, bypass gástrico. La verdad, yo en ese ramo no lo conozco mucho. Mi doctor fue Gonzalo Núñez, entonces pues yo lo contacté a él. De hecho, lo contacté cuando estaba lo de la pandemia el año pasado, cuando estaba la pandemia full. Y entonces le dije que era lo que yo quería. Lo contacté por Instagram primero, entonces ya le dije que era lo que quería. Ya les mandé mi foto y le dije, doctor, quiero componerme esto y quiero que me haga las marcaciones abdominales que él hace. Por eso fue una de las cosas que me fui para Guadalajara, porque en Guadalajara hacen la cirugía un poquito como más diferente que en Tijuana. No es que Tijuana tenga mala reputación, no estoy diciendo eso, pero verán que yo sigo varios grupos en Facebook de chicas que se van a operar ya sea a Tijuana y a Guadalajara por lo general. Y entonces he visto muchas chicas que se han operado en Guadalajara y me han gustado muchísimo más sus resultados en comparación con muchas que se llegan a operar Tijuana. Tijuana es más que todo así como para mami makeover, cosas así, pero lo que es en contorno corporal y lo que es en marcación abdominal o lipo HD, lipo en alta definición. ¿Qué es lo que significa lipo en alta definición? Básicamente es que te marcan tu abdomen. Hay varios tipos de marcación abdominal. Por ejemplo, el que yo escogí o básicamente que el doctor me dijo, esta es la que te voy a hacer porque la marcación abdominal tienes que tener mucho cuidado porque si no, somos una persona atlética y te hacen los cuadritos o el six pack, no va a concordar tu abdomen con el resto de tu cuerpo. Por lo tanto, si eres una persona delgada y solamente quieres como definir el área de tu abdomen, te pueden hacer un soft definición, que le llaman ellos, que simplemente te moldean bueno tu cintura y te marcan solamente los oblicuos y la línea media. Eso fue lo que me hicieron a mí. Hay otra también que se llama Fit, que es una marcación abdominal Fit y esa pues en esa sí te remueven mucho más grasa y pues te marcan como más el abdomen. Y está la que mayormente se hace en los hombres que es la marcación del six pack. Esa por lo general se lo hacen más los hombres porque es como que se ve más natural en el hombre. Obviamente siempre y cuando el hombre pues sea atlético vaya al gimnasio, sí se va a ver más natural. Para las mujeres lo más recomendable es como hacer un soft definition o si eres atlética y levantas pesas y pues tienes tu cuerpo bien bien armado. Trabajado del gym, probablemente quede bonito con el fit. En mi caso solamente fue un soft definition porque pues soy una persona delgada, no soy atlética, no me considero atlética. Eso fue lo que a mí me llamaba más la atención, la definición del abdomen y la aparatología que usaba el doctor Gonzalo Núñez, que él trabaja con él lo que es el body tight. El body tight es un aparato novedoso que lo que hace es, te hacen la liposucción, luego que te hacen la liposucción te pasan ese aparato que trabaja con, si trabaja con polaridad, polos negativos, polos positivos y lo que hace es que retrae tu piel muchísimo más que el J plasma, que es también para retraer la piel. Cuando te haces una liposucción tu piel se retrae naturalmente hasta cierto punto, pero cuando tienes mucha piel suelta lo mejor es ayudarla o asistirla con algún aparato que te ayude a que la piel se retraiga aún más y no te quede floja. El body tight que es lo que él pues usa en sus liposucciones como asistente de liposucción para que tu liposucción te quede mejor, para que tu piel se adhiera muchísimo mejor a tu cuerpo. Entonces eso fue lo que a mí chicos me dije no me voy a ir para Guadalajara y de aquí soy dije yo de Guadalajara. Les voy a decir algo, el doctor se mantiene muy muy ocupado, si no me equivoco, casi todos los días. Hice mi cita, hice mi cita como tres meses antes para mi cirugía, aparte de mi fecha, tienes que pagar un depósito. Se pasó tan rápido el tiempo que, Dios mío, miren, miren qué rápido ya tengo, seis semanas de operada. Bueno, se me llegó el día, llegué, miré al doctor, platicamos y ya más o menos yo le dije quiero esto, entonces ella me dijo si te puedo hacer esto, no te puedo hacer otro, de hecho quería hacerme otras cosas, quería hacerme como una marcazón aquí de la mandíbula, me dijo que no la necesitaba, no me la terminé haciendo, pero sí la quería. Hola chicas, ¿cómo están? Ayer fue mi cirugía, pero estoy hablando así con la voz medio fea porque me entubaron para hacer la cirugía muchísimo más cómoda para mí, pero me lo hicieron con anestesia general y sedación y todo eso, pues. Les cuento que estoy en el hotel Inovare, en el hotel, oh my God, en el hospital Inovare, tengo mi propia televisión, aquí hay unas ventanitas que no, no entro mucho a luz, lo cual es bueno, porque pues me gusta estar descansando con mis ojos cerrados, que te daban un control remoto, y aquí este botoncito, pues me llama a la enfermera, les cuento un poquito, ayer en mi citra a las nueve de la mañana, luego me tomaron la prueba del COVID otra vez, eso es del que te sacan un puntito de sangre del dedo, te entregan el resultado inmediatamente, luego una vez que está negativa, pasas a admisión, entras y luego, pues el doctor te está esperando ya con el anestesista, el anestesiólogo, bueno, en este caso fue una anestesista, o una anestesióloga, fue una muchacha muy joven, muy amable, muy bonita, y pues me atendió muy, muy bien, resolvió todas mis dudas, este, me encantó la anestesióloga, no les quería mostrar mi cara, chicos, porque a mí un poco inflamada, pero déjenme ver, saben cuánto me medí el seno anteriormente, 800 cc, uno estaba más grande que el otro, entonces lo que hizo el doctor, pues fue sacar el implante viejo, y hacer las boobies más reducidas y más, hacer las boobies más pequeñas, más, más paraditas, pues, si se ve esto grande, es puro algodón, me pusieron algodón acá, es algodón, esto es tape, y esto pues, como que te, como frime bien, aquí todo el asunto, luego acá me pusieron un tapetito de estos, de, como toñal, que son de, plástico, pero son absorbentes, muchas veces aquí estoy bañada en sangre, me acaban de cambiar, lo más seguro es que esté limpia, pero, pues ahí va, pero pues ahí va, aquí tengo, aquí sí tengo con sangre, lo que es el envoltorio que me hicieron, la envoltura que traigo por dentro, es así, pero está con sangre, porque eso no me lo han cambiado, desde que salí de cirugía, me pusieron un poco de grasa en las caderas, por eso se ve así, rojito, y del otro lado ya les muestro, y les muestro, porque yo sé que muchos de ustedes, están esperando este video, tengo una sonda urinaria, porque cuando te hacen la, te ponen anestesia general, pues no puedes ir al baño, de hecho a mí me tomó horas, recuperar la sensibilidad de la pierna, no la podía sentir, no podía sentir pierna, chicas, hasta ya hoy en la mañana, pues ya me siento mejor, ya recuperé la sensibilidad, y aquí pues también ando macheteada, chicos, pero no es que esté abierta, no hay ninguna herida abierta, esto es el líquido, que va drenando de los hoyitos, donde te hacen la liposucción, entonces la enfermera me puso este, y luego me puso la bata por encima, porque pues estaba ensuciando la bata cada rato, y ya me la habían cambiado dos veces, así que hoy fue el día siguiente de mi cirugía, y dolor no tengo, porque me están pasando medicamento, antibiótico, y me están poniendo un tratamiento fuertísimo para el dolor, que o sea no se siente nada, lo que sí me duele un poco son los pechos, este es lo único, pero ahí fuera de eso no me duele nada, nada, nada me duele, y si estoy hablando así chicos, es porque los pechos me comprimen el tórax, y entonces trato de hablar lo más tranquila posible, porque para no agitarme, pero en realidad no tengo ningún dolor, solo es como un dolorcito en los pechos, eso me dolía más ayer, hoy ya me amaneció mucho mejor, pero como les digo, soy 100% segura, de que son los medicamentos del dolor, los que me tienen así tranquila, porque yo sé lo doloroso que es este proceso, antes de que sigamos con el video, quiero decirles honestamente, que ni el doctor sabe quien soy, o sea cuando yo llegué con él, él no sabe que hago videos, nada de eso, yo lo escogí por pura decisión propia, no estoy siendo ni pagada, ni patrocinada por él, mi cirugía me costó a mí, me salió de mi bolsillo, a mí no me hicieron rebaja, ni tampoco me dieron ninguna comisión por recomendarlo, yo les estoy contando que mi cirugía fue con él, yo lo escogí según mi criterio, y ya está ahí, después de mi cirugía yo me quedé en una casa de recuperación, que obviamente yo ya había reservado un mes antes de ir a Guadalajara, fui sola, yo pienso que lo mejor para una recuperación más óptima, es que te cuide alguien que sepa, una enfermera que esté acostumbrada, o que su especialidad sea, para pacientes posquirúrgicos de ya sea de liposucción, implantes, por la mejor decisión que pude haber tomado, fue haberme quedado en una casa de recuperación, yo les había comentado que la casa de recuperación en la que yo me quedé, se llama Numi, la dueña es muy muy atenta, me gustó que en cuanto yo mandé mensaje, cotizaciones y todo eso, y para hacer la reservación, ella muy amable, me hizo la reservación, tienes que mandar un depósito primero, lo haces por transferencia bancaria, la tarifa cambia dependiendo de cuántos días te quedes antes de tu cirugía, y dependiendo también qué cuarto escojas, porque tienen un cuarto compartido, y tienen otros cuartos que son individuales, y que tienen aire acondicionado, yo les recomendaría si van a hacerse este tipo de cirugías, y van a ir a Guadalajara, y si van a quedarme en una casa de recuperación, no sean tacaños con su recuperación, porque la recuperación tiene que ver muchísimo con el resultado que vas a obtener, quédense en un cuarto con aire acondicionado, preferiblemente, porque después de que te operas, es muy recomendado que tu cuerpo esté en una temperatura, con temperatura fría, tienes una mejor recuperación, obviamente, y pues en Guadalajara, ya chicos, en Guadalajara hace un calor que yo no me imaginaba, lo que me gustó de esta casa de recuperación, es que solamente hay tres cuartos, y bueno, en uno, uno es compartido, y los otros son individuales, lo cual significa, de que no hay muchos pacientes al mismo tiempo, entonces imagínense, mientras menos pacientes, mejor la atención te pueden brindar, y luego también te llevan el día de tu cirugía, luego te llegan a recoger del hospital, y pues de ahí empiezan, todo tu cuido, y tu manejo, como paciente, te dan tus medicamentos, te limpian el cuarto, te lavan la faja todos los días, y lo que más, una de las cosas que también, por eso, me quedé en una casa de recuperación, fue porque me dieron todos mis masajes, o sea, desde el día siguiente de mi liposucción, empezaron con los drenajes linfáticos, que son masajes, la verdad, les estoy honesta, a mí no me dolieron, de hecho, quizás el primero, sí como que dolió un poquito, porque la piel estaba muy sensible, pero, los drenajes linfáticos, te ayudan muchísimo, te tranquilizan la piel, te ayuda mucho a desinflamar, la verdad, era mi parte favorita, de todo el proceso, los masajes me encantaron, chicos, son las, dos de la mañana, dos y cuarenta y ocho, y pues vamos ando caminando, porque, hay que caminar, para que, los líquidos del cuerpo, pues vayan saliendo, dolor ahorita no tengo, porque el doctor, este doctor me mandó, les voy a enseñar, el montón de medicamentos, que estoy tomando, estoy tomando, con una camisa, si bien grande, es una camisa, talla, plus, esto es todo, mi medicamento, miren, todo esto, es el medicamento, que me mandó el doctor, por el dolor, antibiótico, esto es para la herida, microgazin, esto también es por el dolor, y hay una aquí, que no sé cuál es, es un diurético, no me acuerdo cuál es, pero, entre todo este, pastillero que tengo aquí, no solamente para el dolor, inflamación, moretes, antibióticos, también para la herida, también hay un diurético, que ese diurético, lo que va a hacer es, desinflamarme, lo más pronto posible, pues así duermo, pongo una almohada acá, aquí hay otro, otro cojíncito, este cojíncito, también es para, postoperatorio, y aquí le pongo, este pañal, o, es un tapete absorbente, no sé cómo quieran llamarle, y aquí me acuesto, siempre estoy drenando, o sea, es imposible mantener, estos tapetitos limpios, porque, pues apenas, mi cirugía fue, el 28, hoy es, primero creo, déjame ver, oh no, espérense, hoy es 30 de abril, hoy es 30 de abril, y entonces, pues, apenas tengo dos días de operada, bueno, tengo que ponerlas, las almohadas así, una sobre otra, porque no puedo dormir, toda plana, tengo que dormir semi sentada, por la reducción de senos, entonces, pues aquí, es donde yo duermo, allá tengo el, esa cosita blanca, es donde yo, le puedo escuchar, y pues viene la enfermera, tengo los controles de la televisión, pues mi celular, siempre todo el tiempo conmigo, como les digo, el doctor, recomienda tomar, estos electrolitos, un litro y medio, diario, ni más ni menos, no jugo, ningún otro líquido, más que estos electrolitos, ni siquiera agua, el cuerpo, se me miran, unas caderas, que ni les cuento, obviamente, estoy súper inflamada, ahorita traigo un pañal, por dentro también, traigo un pañal, traigo un pañal, ando bien, la sangre, ya se me ha pasado bastante, para la faja, camino mojada, las que, pues no es algo agradable, de mostrarles, ni enseñar, pero pues, crudamente, crudamente, esta es la recuperación, de una cirugía, una liposucción, o ya sea, una, una lipectomía, a esto es lo que se van a meter, o sea, crudamente, esto no es un juego, es cuidarse mucho, y no solamente, pues poner tu vida en riesgo, obviamente, aunque sea el mejor doctor del mundo, siempre, pues, hay su riesgo, en todo procedimiento, bueno, en cada procedimiento quirúrgico, existe, aunque sea un poquito, el 1%, o menos del 1%, pues existe, riesgo, ¿no? Entonces, cuando te metes a hacer de estas cosas, ya lo sabes, por eso, yo siempre recomiendo, escojan, sepan escoger a su médico, déjenme ver si les puedo mostrar aquí, en el espejo, pero, pues chicos, esto no es un juego, la verdad que la recuperación es, muy seria, la recuperación es algo, que se tiene que tomar en serio, pues así como me pueden ver, con este gran vestido, que bueno, es una camisa, es una camisa, tengo que dar con estas medias, todo el tiempo, siempre, siempre, la faja, siempre la vas a traer manchada, cuando te haces una lipo, es una de las cosas, que siempre vas a tener manchadas, y es la faja, que siempre vas a estar drenando, siempre vas a estar drenando, es el liquidito que quedó ahí, y mañana por la mañana, me van a bañar, y me van a dar un masaje, así que me voy a volver a acostar, y, pues me voy a volver a dormir, porque tengo sueño, los medicamentos del dolor, me dan sueño, pero pues es bueno, levantarme, caminar por unos 15 minutos, luego una vez, que te quitan los drenos, que a mí me dejaron unos putitos, unos, unos tubitos de plástico, te dejan para que vayas drenando, obviamente, esos, una vez que te los quitan, después, una vez que te quitan esos drenos, después ya te puedes, te hacen terapia con ultrasonido, y la terapia de ultrasonido, lo que hace es desinflamarte, muchísimo más rápido, o sea, que todo este paquete, me niega incluido, todos esos beneficios, o sea, para mí eso, fue lo que me hizo decidirme, por quedarme en una casa de recuperación, en vez de quedarme en un hotel, o contratar a una enfermera, te daban de comer, te daban de tomar, todo, o sea, te atendían todo, y una de las cosas que a ustedes les va a gustar, también, es que conocen otras chicas, todas las chicas que están ahí, o todas las señoras, las mujeres, chicas, o como quieran llamarles, que llegan a las casas de recuperación, llegan, por la misma razón que llegas vos, entonces, haces amistades, es muy bonito, a mí se me hizo muy bonita la experiencia, de poder conocer gente nueva, gente de, no solamente la señora que limpiaba, sino las enfermeras, pero las compañeras del cuarto, también es una experiencia muy bonita, porque puedes platicar, tienes todo el tiempo libre, porque como estás ahí, recuperándote de tu cirugía, y ellas también están pasando por el mismo dolor, entonces, es una experiencia muy bonita, me quedé en esa casa de recuperación, por 12 días, te manda con tu faja, ya viene incluido en el precio, tu faja, en mi caso, que fue faja, y un brasier quirúrgico, pero les voy a explicar algo de las fajas, que yo la verdad, lo puse en práctica hasta ahora, cuando el doctor te da de alta, bueno, a mí me dio esta faja, marca Marena, en la talla S, esta faja, es súper stretch, es suavecita, o sea, hasta por dentro, es un material como de algodón, pero súper suavecita, muy delicada para tu piel, me mandaron a mi casa con esta faja, bueno, me mandaron a la casa de recuperación con esta faja, y también con el brasier de la marca, de la misma marca, que es el que traigo puesto ahorita, también, esta vez que yo no hice esto, cuando me hice la última cirugía, me dieron esta esponja, básicamente es una esponja, esto amarillo que está acá, no es nada cochino, esto de hecho es este medicamento, que se llama rifocina, aquí está, la rifocina es un medicamento, para evitar infección, es un spray que se pone en tu herida, para que la herida no se infecte, y tu piel la cicatriza más rápido, y no le dio oportunidad a ninguna bacteria, ni microorganismo, de causar una infección en las heridas, entonces, esta me la dieron para ponerme en las heridas, entonces, como yo me las ponía en las heridas de acá, por eso es que esto está manchado de acá, y obviamente, pues me la ponía de un lado, me la ponía de otro lado, entonces, por eso fue que se manchó de esta manera, para ser honesta, cuando me dieron esta esponja, yo dije, ay, yo no me quiero poner esta esponja, porque me voy a ver gruesa de la cintura, y pues lo que yo quiero ahorita, es verme bien arremangada de la cintura, pero, me dijo el doctor, vas a tener que usarla por un mes, y cuando te la pongas, me dijo, vas a empezar a drenar todo ese líquido, cuando te hacen la liposucción, te dejan unos hoyitos, y entonces, por esos hoyitos, estás drenando todo ese líquido, toda esa sangre golpeada, esto te lo pones por debajo de tu faja, por debajo de tu faja, y entonces, vas a empezar a desinflamar, muchísimo más rápido, y vas a empezar a drenar todo ese fluido, que está ahí estancado, que te está haciendo ver inflamada, después tu cuerpo se va a acomodar, y tu cuerpo se va a acostumbrar, a la presión andar, ahorita yo traigo esta chicos, y ahorita no me está matando, para mí, se los juro que no me está matando, ya me acostumbré, el primer día que me puse esta faja, olvídense, pero tu cuerpo se va adaptando, se va acomodando, entonces usé esta esponja, alrededor de mi cintura, por un mes, y ahora la uso solamente para dormir, el doctor no me lo recomendó, pero pues yo lo hago, porque siento que amanezco menos inflamada, antes de que se me olvide, esta faja es considerada como la faja fase 1, porque es una faja de compresión media, o de compresión liviana, o sea, no te va a maltratar tus heridas, no te va a quemar, la faja fase 1, luego cuando vayas desinflamando, puedes pasar a la faja fase 2, la faja fase 2, ya es una faja con mucho más compresión, yo esta la compré en ebay, y esta es de la marca M y D, pero esta es en la talla S, esta es la que actualmente estoy usando, cuando estaba recién operada, usé esta misma faja, pero en la talla M, esa faja yo la compré antes de irme, y pues yo me la llevé ya lista, porque yo dije, después de mi cirugía, voy a estar inflamada, y lo más seguro es que voy a ser talla M, ¿por qué me la compré en talla M? porque estas fajas son de alta compresión, o sea, te va a agarrar muy bien tu cintura, miren que chiquita que es de la cintura, miren que chiquita, esta es la cintura, entonces, por eso fue que yo compré una en la talla M, aunque la de la faja que me dio el doctor, cuando salí de cirugía, era talla S, sí, pero era una faja que estiraba bastante, y pues que era de liviana compresión, esta es de alta compresión, pero solamente es una faja de compresión, o sea, que te ayuda a desinflamar, esto va, en esta parte de acá, tengo unos tubitos, y esos tubitos, pues son el drenaje, que dejó el doctor, para que pues todo el líquido, que se acumuló durante la cirugía, vaya saliendo por ahí, hace el momento, pues yo creo que ya, no tengo mucho líquido, en lo que es aquí, en el levantamiento de busto, que me hizo, solo drene este poquito, dreno más de la espalda, estos de aquí, estos de aquí, son de unos puertos, que están por aquí, de unos puertos, que están aquí, de hecho aquí se ve, los tubitos están acá, uno acá, y el otro acá, y el grande, que es este, el que se ve más horrible, ese, pues es, este es, ese va, en la espalda, en esta área de acá, en esta área de acá, ese va ahí, entonces después de la talla M, ya al mes, estaba entrando en la talla S, entonces cuando ya, cuando ya había pasado, por la faja fase 1, luego por la otra faja, que usé de la marca M y D, que era de alta compresión, luego dije ahora, que sigue, la faja fase número 3, es una faja, que te moldea el cuerpo, en mi vida, nunca la había usado, les soy honesta, yo cuando me operé, de la, de lo que es el, la lipectomía, que me lo dice en Tijuana, yo usé, la faja que me dio el doctor, que la, fue la que salí del hospital, la usé, hasta por los 3 meses, y la alternaba, con otra que yo ya tenía, creo que esa era de la marca, Fajate, o la marca Salome, no recuerdo, pero si era una faja, de alta compresión, así parecida a la de M y D, nunca usé una faja, de ter, para tercera fase, porque no sabía, nadie me dijo, el doctor no me lo dijo, nadie me lo dijo, yo nunca lo había visto, en, en ningún lado, hasta que, yo vi a alguien, que hace videos en YouTube, y habla acerca de sus cirugías, y, pues ya está hablando, de estas fajas, de la marca Sol, la que traigo, ahora mismo puesta, que pueden ver, que me hace una cintura, de 25 pulgadas, esta cintura de 25 pulgadas, que me hace, mira, casi me agarro toda, la cintura, con los brazos, entonces, esta faja, es de la marca Sol, Beauty and Care, y, es, en el modelo, reloj de arena, es en el modelo, reloj de arena, es una faja, que me gusta, porque llega hasta acá arriba, y, pues a uno, no se le salen, los gorditos de acá, bueno, en fin, les cuento, de que, pues muchas chicas, estaban, que la faja Sol, que la faja Sol, que la faja Sol, es la mejor, bueno, había también, este, personas que decían, que no, que la faja Sol, era muy incómoda, que la faja Sol, no sé cuánto, que era muy cara, y otras decían, no, que es la mejor, bueno, entonces, me metí, yo, me metí a Instagram, para ver primero, cómo quedaban las fajas, dije yo, quiero saber, cómo quedan estas fajas, porque si son iguales, que estas, pues me, simplemente, lo que voy a hacer, es comprarme una, en XS, porque ya la S, ya, me la pongo, sin problema, o sea, cómo sabes que una faja, te está funcionando, es porque, no te la pones fácil, o sea, tienes que batallarle, para cerrarla, la de talla M, pues ya me estaba quedando, muy fácil ponérmela, y esta de la talla S, lo que hago, es que, me la pongo para dormir, y la uso, con, la esponja por dentro, y en las mañanas, me amanece, el abdomen, bien marcadito, obviamente, después se inflama uno, todavía, estoy a seis semanas, posoperatoria, entonces, me falta muchísimo, recuperarme, me falta muchísimo desinflamar, sobre todo, en la parte del, del vientre, el vientre bajo, esa parte está como durita, y está inflamada, el doctor dice que, después de los, tres meses, a los seis meses, vas a estar, me dice, que no te lo vas a creer, imagínense que ahorita mismo, yo estoy, que no me lo puedo creer, como me veo, no me lo puedo creer, ahora imagínense, en tres meses, seis meses, no hombre, bueno, entonces, las cosas que me metí, a la página de, Sol Beauty and Care, en el Instagram, y entonces, mire, cómo, te apretaba, la cintura, pues, mire muchos tutoriales, de, creo que es la dueña de la empresa, que decía, que la faja sol, que lo que te hace, es que, las costillas, te las, te las entrena, para pues, hacerlas más angostas, o reducirla, y al hacer eso, yo creo que es verdad, fíjense, yo creo que es verdad, eso de las costillas, porque, me recuerdo, que las primeras veces, que yo me puse esta faja, me dolía, esta parte de acá, pero, yo decía, Dios mío, esta faja, no la voy a poder aguantar, ya gasté, en balde, ya, esta faja, no me va a servir, porque me está doliendo, bien feo, acá, de las costillas, con el tiempo, pues ya, ahorita mismo, nos, miren, me puedo sentar, me puedo sentar aquí, me puedo sentar, de esta manera, de hecho, mejora la postura, porque te, obliga, a sentarte, con tu espalda recta, y eso pues, me gusta mucho, porque también estoy trabajando, con mi espalda, espalda, para mantenerla recta, bueno, entonces, les digo, que yo iba con toda la intención, de solo chismear, me metí a ver la faja, no tenía la intención, de comprarla, obviamente, dije, no, no la voy a comprar, solo la quiero ver, cómo es que, porque es que dicen, que las fajas soles, están buenas, y mire que, cómo moldeaba el cuerpo, y entonces, ella empezó a explicar, que la dueña, la dueña del negocio, empezó a explicar, empezó a explicar, que lo que pasa, es que esta faja, esta cinturilla, es como básicamente, una cinturilla, pero en forma de faja, bueno, creo que la cinturilla, trae varillas acá, esta solamente trae varillas, en la parte de atrás, entonces, ella empezó a explicar, que lo que hace esto, es comprimirte las costillas, y moldearte tu cuerpo, o sea, las otras fajas, la faja de fase 1, y la fase 2, básicamente, son para, compresión, compresión liviana, la primera compresión, más fuerte, la segunda, y es meramente, para ayudarte con la inflamación, la faja fase 3, debe de estar diseñada, para moldear tu cuerpo, entonces, la faja sol, básicamente, es para eso, chicas, son las 9 de la noche, y estaba editando este video, para subirlo el día de hoy, probablemente, lo voy a poner público, para mañana, les quería contar, de que, este, este video, va a ser solamente, la parte número 1, de, mi experiencia, con esta cirugía, porque es que saben que, es mucha información, y es muchas cosas, lo que yo les tengo que contar a ustedes, que la parte número 2, de este video, la voy a subir, al día siguiente, si este video, va a estar, público, mañana, martes, el miércoles, se espera en la segunda parte, voy a trabajar en la segunda parte, de este video, mañana mismo, por eso, miren, me estaba, rascando aquí, por eso es que, este video, lo voy a terminar así, abruptamente, porque, ya van, casi, 37 minutos, de video, y, pues, apenas, voy, por la mitad, entonces, subir un video, de una hora, es como muy, muy, muy loco, se me hace mucho, entonces, se me hace mucha, mucha información, entonces, déjenme, voy a trabajar, en la parte número 2, de toda esta información, les mando muchos besos, abrazos, muchísimas gracias, por haberme esperado, tanto tiempo, y nos vemos, en el siguiente videito, que es, la parte número 2, que nos vemos, bye bye.